¡Libertad! 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 Litos blueprintos ¡Libertad! Derroida ¡Libertad! No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones, hoy, desde ahora y en todos estos días. ¡Fimpón fuera! ¡A la Cuciadera! ¡Fimpón fuera! ¡A la luchanera! ¡A la luchanera!